Acompáñame a crear este look súper clásico para la fiesta navideña o para año nuevo, claro, es un look que siempre te va a sacar de apuros. Vamos a comenzar haciendo nuestras cejitas porque son el marco de nuestro rostro. Después comenzamos con la piel. Me gusta utilizar un primer hidratante principalmente para poder lograr una textura bonita en la piel. Esta base de Lancome me encanta, es la Taint et al, y se ve hermosa en la piel, parece terciopelo, súper bonita y la cobertura es súper construible, por eso me gusta mucho. Ahora voy a mezclar un poquito estos dos correctores, uno color más clarito y uno más oscuro es de Cavity y de Dior Beauty. Los dos me gustan mucho, son de alta cobertura porque yo tengo muchas ojeras, pero se trabajan súper bonito. Vamos a sellar todo para que nos dure este maquillaje porque después supongamos que vamos a ir a la fiesta, entonces necesitamos que el maquillaje esté intacto por varias horas. Apliqué un poquito de polvo suelto en la ojera y un poco de base en polvo de MAC en el resto del rostro. Ahora pasamos a los ojos que es algo súper sencillo. Esto es básico, ok? Tú puedes hacerlo, no te preocupes. Vamos a hacer, primero puse una prebase en los párpados y la dejamos reposar tantito, mientras voy a terminar el rostro estoy contorneando un poco, slash bronceando con el Hoola de Benefit. Y después voy a utilizar otro bronceador más clarito, esto para darle dimensión al rostro y que no se vea tan café porque yo soy muy blanquita. A lo mejor tú nada más ocupas un solo bronzer y listo. También estoy dando unos toquecitos de luz con este polvito claro de MAC. Y ahora regresé al bronzer, voy a poner este color de transición B con una brochita súper esponjadita. Simplemente lo fui difuminando y listo, en la parte superior y en la parte inferior. Regresé al blush y fui intensificando poco a poco. Este blush es de Dior Beauty pero puedes utilizar cualquier rosita que tú tengas, muy hermoso. Y luego ya que lograste la intensidad que tú querías, este también es un blush topper de MAC. Apliqué un poco de iluminador porque claramente en la noche se vale utilizar mucho iluminador. También lo puse en la zona del lagrimal para que me abra los ojos y se vean grandototes y bonitos. Sellé muy bien con dos tipos de selladores, uno más como humectante bruma y uno de Benefit que es más de larga duración. Y ahora voy a utilizar un delineador en crema para hacer este delineado de gato estiradito y muy enmarcado. Está súper como llamativo y dramático y esa es la intención porque es lo único que voy a hacer en los ojos. Apliqué máscara de pestañas y estas pestañas de J Lash súper clásicas, es el 747. Y listo, los labios, este es el labial de Sephora, el 01 y lo delineé obviamente para que se vea todo bonito con un delineador viejito que tenía ahí de NYX. Y listo, este es el labial rojo más navideño y hermoso que tengo en mi colección. Este sería mi look clásico que utilizaría para la cena navideña si no supiera qué hacerme. Este vas a salir triunfando y todo el mundo te va a decir que te ves bella. Espero que la pasen muy linda en estas fiestas, les mando besos, gracias por compartir el contenido. Y no te olvides de seguirme para ver más videitos como este. Bye!